Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 51 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Siendo las 4 de la tarde con 24 minutos del día jueves 7 de diciembre de 2023, damos con licencia a los trabajos de esta comisión. Por lo cual le solicito a la secretaria y la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Oscar Aronelas Martín. Presente. José María Ññiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 11 de 11 de diciembre. Muchas gracias. Existiendo coros, se declara abierta la comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual solicito de lectura a los mismos. Adelante. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número ex 14-025-2023, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Hace del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Santiago Vargas Ceballos, propietario por medio del director responsable del proyecto de obra de urbanización, arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio, desde Patitlán de Morelos, de las obras de urbanización del desarrollo denominado La Cima, etapa 2, ubicado al suroeste de esta ciudad. Anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de área de sesión para destino y realidades. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso. Punto número 3. Mediante el oficio número X14-O2-025-2023, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Santiago Vargas Ceballos, propietario por medio del director responsable del proyecto de obra urbanización, arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo denominado La Cima Etapa 2, ubicada al suroeste de esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, aguacinamiento del municipio de Tepatilán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de área de sesión para destino y realidades. Es cuanto. Muchas gracias. Solamente mencionar que este desarrollo para su recepción ya cumplió con los requisitos de la emisión de las cinco constancias, así como las escrituras de las realidades y áreas de servicios. También mencionar que en la sesión pasada de ayuntamiento se entró un tema relacionado con este fraccionamiento, que es la Cima Etapa 2, que se ubica por 18 de marzo, donde se corrigió las escrituras, porque no se habían tomado en cuenta un área que ya se había cedido al municipio, donde se ubican los tanques de almacenamiento de agua potable. Por ese caso se retrasó la recepción, cuando fue una omisión en su momento de la dependencia que emitía estos dictámenes. Bueno, de la misma forma se mete este punto en este momento para darle velocidad al trámite, más porque ese error fue de nosotros. Entonces, igual ya, como bien se mencionó, ya se decidió por todas las áreas involucradas que se cumplía con todos los requisitos básicos. ¿Alguna duda o comentario, regidores, regidoras? Muchas gracias. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. No existiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Siendo las cuatro de la tarde con 24 minutos del día jueves 7 de diciembre de 2023, damos por temer los trabajos de esta comisión. Muchas gracias. Que pasen buena tarde.